Autoridades del Hospital Escuela aseguran que hasta el momento se descarta que este centro asistencial sea utilizado para atender pacientes con COVID-19 como lo propuso la presidenta del Colegio Médico. El Hospital Escuela pues en este momento no está atendiendo hasta este momento patología respiratoria, para eso está en este distrito central las unidades asistenciales de la Clipper del sitio y la Clipper del Lato y la unidad de periférica del Seguro Social que está en la colonia Santa Fe. Además, si se ocupa que un paciente tenga una atención hospitalaria, están diseñados ya el Hospital del Tórax, el San Felipe y el Hospital María. Nosotros no estamos exentos, puesto que formamos parte de toda la red hospitalaria, pero este hospital también por su condición arquitectónica no fue diseñado, como por ejemplo el Hospital del Tórax para albergar o contener enfermedades infectocontagiosas, por ejemplo el Tórax que se hizo para el tema de la tuberculosis en el tiempo que fue hecho.